Hay un mega guía, hay un mega guía, hay un mega guía, perdón, me bajo, ven acá, el Otali me vea, si te mató, ¿dónde? ¡Ué, escupitero! Y, comienza, los primeros 15 minutos después vamos a ser, bueno, que al último baile, a la vez, chico, hoy vamos a probar la nueva habilidad, bueno, la nueva para mí, rebobinado, chico, sí, aquella habilidad que para mí es una de las más top que he probado en mi vida, no sé, sí, 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 imagínense, chico, que he jugado más de 10 partidas con ella sin detenerme. ¡Una locura lo que me estoy sintiendo! ¿Viene mucha gente? Bueno, mejor, ya pruebo la habilidad desde el principio. ¡Uh-huh! ¡Está llegó alguien conmigo, está llegó alguien conmigo! Dale, me enfrento, ya tengo el RPD, me voy, me voy, me piro a Dios, me voy echando, ya, aquí, no, no vi nadie atrás, me voy, me voy, me voy, me voy, con placa voy. ¡Uy, tengo la K-47! Bien, 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 con la K-47, me busco un poco más a placa, vamos a poder pelear. Hay gente aquí a la izquierda, a la izquierda, segunda planta. Segunda planta, está escondido en la planta, ¿ah, me voy, me voy? Bien, 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 déjame ir la... seguir looteando. No, me seguir looteando que no puedo pelear a ser algo. bien 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 oye nadie toca a mi chica a ver a ver quién osó tocar a mi chica quién osó tocar y a hugo nadie toca a mi chica y a hugo ven acá a ver a ver a ver no no ahí viene ahí viene ahí viene espera espera no no mira voy a irme no tranquilo tranquilo eso es normal a veces partidas así ocho segundos para atrás mira el tiempo que buena jugada que buena jugada la he practicado loco y esto está demasiado roto no 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 y deja que venga con los con la nuevo bufeo madre mía que viene la temporada no chico no de verdad increíble ahora sí mira chico le voy a decir algo no 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 es que es que está muy rota chico vieron eso madre mía madre mía lo que me tiene madre mía que no eso estaba corto voy a hacer un corto y para que la gente venga a ver el vídeo no estás activando el el modo distinto el modo distinto me voy me voy me voy me voy adiós me voy echando ya chicos como saben va a llegar la nueva la nueva la nuevo day en los próximos días y lo más interesante del caso contigo sí sí no está muy roto la habilidad madre mía que buena está la habilidad bueno chico vamos a coger este licorcerato y nos vamos a sacar me voy me voy me pido adiós nos vamos para esta caja me interesa esta caja van a caer a buscar esta caja vale chico hablemos mucho sobre esta habilidad esta habilidad ha tenido un gran bufeo desde varias temporadas hacia acá recuerden que era sólo una vez que podía usarla ahora la voy a usar dos veces recuerden que ahora el tiempo ya no lo mira cinco segundos lo mira ocho así que si tu mente puedes contar los bien en el mundo será perfecto vale yo en mi caso como no tengo niña y agujas duras como lo teo se va devolviendo se está devolviendo volvió a coger posición por eso intenta estar por lo menos unos ocho segundos en una zona o en un lugar donde quieras caer para mirar atrás y ya después te mueve y cuando vienes el tiempo sabes que vas a estar en ese lugar es decir es lo que hago yo en mi mente voy recordando donde estaba cada ocho segundos si dirás coño pegue a recordar y hacer todo eso a ver chavales a ver si podemos cantar indirectas de mujeres los que podamos podemos hacer esto vale podemos hacer esto así que nos vamos nos vamos nos vamos me voy me voy me pido adiós me voy echando ya a removinar está roto cada cantidad me voy me voy me voy me pido ya me pido ya me pido ya cuando vi la escopeta ese ahí póngelos ahí hubo son dos hubo contigo le di uno no lo que le metí el escopetero no importa hubo estuvo bueno estuvo bueno tenías dos esta y ya le metí a uno le di a uno le di a uno una capa el onda ni me veo si tomas todas las acturas aparcado yo la saco bien bien buena buena yo elimina de arriba yo elimina de arriba yo elimina de arriba este también muerto de esta muestra no lo hace tipo tenía la vida en amarillo madre mía que locura en serio no 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 sé dónde está de verdad de verdad me encanta me encanta me encanta la actividad me encanta es una locura la habilidad esta que cosa más genial me voy me voy me pido adiós el escopetero ya está listo sí sí yo elimina de arriba que arriba sí sí que buena jugada que igual había uno ahí arriba arriba sí sí arriba lechuga fría bien bien este es el escopetero muchacho me da igual a mí a mí no hizo que hizo que el escopetero no sé quién es el estudio no sé quién es el estudio no sé quién es el estudio es que claro si no lo hubiese por el campo abierto corriendo como lo que oye que locura Es que hubiera escopetero que eras tu y dije, coño, para atrás, que me vayan a meterlo todo. Y los del carro, los del carro. Madre mía. No, mano, no, y desde atrás te he ido francazos, madre mía, los francazos que eché de lejos. Fueron increíbles los francazos, ¿vale? Fueron muy buenos. Oye, dale, dile que te curen y vamos a jugar juntos. Pero se quedan todos reuniendo aquí, todos se reúnen aquí porque hay una cantidad de playa aquí y no sé. ¿Quién es cada? ¿Quién? Ah, sí, sí. ¿Entiendes? Estuviste bien, estuviste bien. Bien hecho, bien hecho. Estuviste bien. Tranquilo. Genial, genial. Oye, pero qué buenos dos francazos, madre mía. Aparcaísimos. Qué bueno dos francazos de lejos. Yo vine el tiempo hacia atrás y diré dos francazos. No, no, qué buena. No, no, yo vi mi vida pasar con el escopetazo ese. Uy, uy, hola, hola, hola. Yo veo el chopper. Hola, hola. Sí, dice el chopper. Ah. Sí, sí. Ay, mi padre. Es que, es que yo caí y por poco, no, no, te lo juro, yo vi la escopeta ese y tuve ir al tiempo para atrás y no me iba para el lobby ahí. Unos mataron. No, eliminaron a Jonathan. No, nadie, nadie. Estamos bien. Jonathan es el escuadro tuyo. Mira, hay uno aquí, creo, ¿no? Es tuyo. Es tuyo. Ah, no, no. Ah, su enemigo, ya. Ya le digo, ya le digo, ya le digo, ya. Ah, entonces hay más gente, entonces hay más gente. Yo me quedo por aquí para saber quiénes son los dos. Él es amigo. A ver. Amigo no comida. Mira, tiene uno por la izquierda. Tiene alguien por la izquierda. Dos cuarenta y tres, uno. Dos cuarenta y tres. Voy. Dos cincuenta. Ey. Amigo no comida. Amigo no comida. Este por aquí. No, no. Aquel sí, aquel sí, aquel sí. Este aquí. Es que me pierdo. Yo no sé quién es aliado, quién es enemigo. ¿Qué es esto? Ok, ok. Voy a agarrar al amigo no comida. Dos cincuenta y seis. Dos cincuenta y seis. Dos cincuenta y seis. A ver. Por aquí. Uy, bajaron a mi amigo. Dos cincuenta y seis. ¿A quién es esto amigo? Arturo. Oh. Asómate, papi, asómate. Ya lo tengo. Ve para la casa, ve para la casa. Dile que venga. Ah, mira, para que lo cure. Sí, sí. Para que lo cure. Bien, bien, bien. Listo, listo. Baje al que bajó al amigo de él. Ay, ay. ¡VENGANZA! Deja que te cubre Luffy, Luffy. Ya va para terminar de rematarlo. Venga, vale, mira, vale. No vemos en el último juego. Ja, pues a Arturo. Arturo no es. Arturo no es, porque a Arturo lo eliminaron. Y el aliado está ahí. Uy, míróme de aquí. Hello, Darlene. Abarcao. Para que te hagas el... Oje, Karen, estás abarcando o la de la... Ah, ya, ya. No, no, es de los... Hola. Sí, son míos, son míos, son míos. Son míos. Me voy, me voy. Me voy, me voy, me piro, adiós. Me voy... ¡Eso es yo! ¡Eso es mi mujer! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, 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 mi chica! Oye... ¿Eso es de usted? Sí, mi chica, pero es. ¡Ah, disculpen, disculpen! Recién nacido aquí. No la va a curar, no, mentira, se la cura. No, no, no. ¡Eso es que vengan! ¡Eso es que vengan! ¡Ay, mi madre! Gracias. ¡No! ¡Ey! ¡Oh, ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a ver si podemos coger... ¡Uy, me lo quiero un noy! ¡Geló, Dali! ¡Arcao, si es pero un bojo, esto no era nadie! ¡Ya llegaste, ya llegaste! ¡Oye! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Estoy en el pecho! ¡Dale, perfecto! ¡Arma, te cajiste aquí a la izquierda! ¡Ven acá! ¡Heló, Dali, me vengo! ¡Se te va a estar delito de la turista! ¡Aparcao! ¡Tómala, Camilo! ¡Hie-ha! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Buenísima, buenísima robo que me hizo Karen! ¡Me robo el kill! ¡Que manténgase atrás para dispararle a todo lo que está delante! ¡Soy yo, soy yo! ¡A ver acá, buenos días, señor! ¡Yo soy yo! ¡Le di uno solo! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No sé a quién Aquí atrás Ok Le di uno solo Le di uno solo Ok Lo dejé ¡Uy, a gente atrás, a gente atrás, a gente atrás, a gente atrás! ¡Heló, Dali! ¡Bede! ¡Apa, cago! ¡Hentz, boy! ¡Oye, me lloran de un fracaso! ¡Corre, Hito, ca, corre! No de nosotros, no de nosotros Ah, está de lejos, mira Ya, me curo, me curo Espérate, que a gente atrás Ahí está, está también ¡Cuidado! Ya, maté a Hugo Bien, 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 bien ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Coño, le disparan a mío! ¡Le disparan a mío! Yo pensé que no era mío Está atrás y no era mío ¡Le disparan a mío! Madre mía, de verdad, chicos ¡Qué locura! Ya no sé si le disparan a mío A la gente, perdóname, amigo ¡GOSA Azul, perdóname! ¡Aquí, a gente atrás! ¡Aquí! ¡Aquí, a gente atrás! ¡Aquí, hay un ninja! ¡Aquí, hay un ninja! ¡Aquí, hay un ninja! ¡Aquí, hay un ninja! ¡Ven acá! ¡Chico, qué bueno está el poder de rebobinar! Cuando me puse serio, serio De verdad, modo titán Lo usé varias veces Y la verdad Me funciona mucho ¡Ven acá! ¡Le di uno! ¡Le di uno! ¡Le di uno! ¡Me cae en el poder y voy! ¡Me cae en el poder y voy! ¡Demasiado! Demasiado bien me funciona el rebobinar Ya, ya, ya sé que el cojo azul es mío ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Voy a para acá! ¡Yo no le ríe el techo! ¡Ah, no! ¡Le ríe el techo es mío! ¡Bájate ser! Es que, es que, es que Te lo juro, le voy a tirar Hasta la gente mía Le voy a tirar yo, creo Se fue para ríe el techo ¡Vos para ríe el techo! ¡No, bájate el amigo! ¡Bájate el amigo! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Bájate el amigo! ¡Ah, pero bájate el lobby peruano también! ¡Ya, bájate el que lo había batao! Estos son los del inicio No los maté yo, los bájate los tíos Desde el principio de la partida El lobby peruano ¡Uy, bajaron a Lechuga Fría también! Coño, eliminaron a nuestros amigos, Karen Eliminaron a nuestros amigos Eliminaron a nuestros amigos ¡Ugh! ¡Vamos, para la izquierda! ¡Que nos eliminaron a nuestros amigos! ¡Mira, mira! Yo creo que sí El que yo maté, mató a uno Sí, ya, 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 ya Bien Nos queda uno Eliminaron a nuestros amigos, Karen ¡Noooo! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! Bueno, a buscarlo Vamos a buscarlo A ver qué tal Vamos a buscarlo ¿Dónde está la gente? Vamos a buscarlo ¿A dónde está la gente? Ven, amor mío A buscarte Sé que quedas tú por ahí escondido Siento tu lobo Eh... Tú eres el que está lanzando Yo, 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 yo Oh, acá está Ah, ya lo vi ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy! Ya le... Le di, le di, le di Le di en blanco la vida Le di en blanco la vida ¿Y tiene trampa? No, 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 no No, no Tranquilo Tiene trampa, pendiente Tranquilo, sí, mantenemos distancia Mantenemos distancia Mantenemos distancia Agácelo De libre amigo Este matador de Indura ¡Apa, caos! ¡Yeehá! ¡Tómala, mijo! ¡Woohoo! Y pues nada, chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Pues nada En la parte superior Podrán encontrar Nuevo contenido El cual le va a encontrar Bastante interesante Para Sus partidos de Battle Royale Y pues nada, chicos Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Pues sí ¡Chao, chao! Bien Success Você Gracias por ver el video.